Varios representantes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWE, asistieron a un almuerzo con el Presidente de la República, Rafael Correa. Los delegados universitarios fueron enfáticos en que su organización no tiene representantes nacionales y que quienes mantuvieron la semana pasada una reunión con el alcalde Nebot no fueron electos democráticamente. Al visitar al alcalde los militantes del MPD, como lo hemos dicho nosotros no somos parte ni estamos de acuerdo con la representación ilegítima de la FEWE Nacional porque ha sido electa a dedo. Los representantes de la Organización de Universitarios rechazaron el pronunciamiento que ha hecho la FEWE Nacional con respecto al apoyo a una consulta popular sobre el alza de pasajes. De esta forma los delegados desconocieron la legitimidad de los representantes de la FEWE Nacional. Los otros representantes, en algunos casos, ni siquiera son representantes de las filiales, no son ni siquiera presidentes de sus universidades, de sus FEWE. Entonces, eso ya queda en consideración de ustedes, cómo puede ser alguien presidente de la FEWE Nacional si no es presidente de su universidad. Consideraron que esta reunión con el alcalde Nebot fue un espaldarazo político a su visión de no asumir las competencias de tránsito urbano en la ciudad de Guayaquil. Nosotros venimos aquí a decir que somos nosotros los representantes electos por los estudiantes y que no reconocemos esa FEWE ilegítima que es la FEWE Nacional. Durante la bienvenida al almuerzo, el presidente de la República hizo un llamado a los estudiantes a no olvidar las condiciones de la educación en el pasado y enfrentar de mejor manera el futuro. Ser revolucionario no es hablar, no es tirar piedras, palos, es actuar. Y en estos momentos, el Ecuador tiene el presupuesto de lejos, más alto de América Latina para educación superior, pero de lejos.